Yo no quiero volverme tampoco ¿Cómo estás Coneja? Bien, todo bien, gracias a Dios ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Estás preparado para el libro? ¿Vesu Coneja Valdasi? Vamos a ver, vamos a ver Ya te estás riendo Vamos a ver que sale todo esto ¿Por qué te estás riendo? Porque veo el trasfondo de lo que se viene Para que te sienta más cómodo ¿Querés musicalizar la nota con una canción? Dale algo de Charly García Algo de Charly García Eso de Estelio Te elegí vos, acá sos el invitado No, no, lo diga usted Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de loco ¿Escuchás? Ahí de fondo Yo no quiero volverme tan loco, le dijeron Ah, ¿viste? Muy bueno, buenísimo ¿La pegaron, no? Sí, la pegaron, la pegaron Me tiento mucho, boludo Las preguntas que hacen ustedes, boludo Me pedí rapidez en las contestaciones Y no puedo Si no hubiera sido árbitro ¿Habría sido? No, no tengo ni idea Estaba por Buenos Aires deambulando Y nada No sé, no sé dónde estaría Algún día Chicha, tu mamá ¿Te pidió que dejes el arbitraje? No, al contrario Cuando le dije que era mi último partido Y que nadie más se iba a acordar de ella Me dijo, ¿por qué? Si yo me sentía muy bien ¿Lo más asqueroso que te tiraron en el estadio? Me orinaron Me orinaron ¿Cancha? La vieja es Central Ballester Estaba muy pegado al alambre con la línea Y sentí algo y bueno ¿Algo calentito en la espalda? Sí, sentí algo que me estaban tirando ¿Cuándo te diste cuenta qué hiciste? Le pegué con el palo ¿Ganaste mujeres siendo sodero? No, te pedo Pueblo, ni una ciudad, nada Está el mito, ¿eh? Sí, dicen que el mito Conmigo no se dio ningún mito ¿Primer auto? Un Twingo ¿Color? Verde ¿Un ídolo de chiquito? El Beto Alonso y Bochini ¿Interactuaste con Cristiano Ronaldo? Sí ¿Cuándo? En el partido de España-Portugal FIFA, vos sabés que sale acompañado siempre de pibes Y estaba Ronaldo ahí Y el pibe estaba todo nervioso Y le dije a Ronaldo, tocalo Por lo menos, dale una caricia Y después durante el partido Fue cuando le pedí Le dije si iba a patiar al arco La jugada esa Que en el tiro libre Para poder yo acomodarme, obviamente El tipo cuando yo le pregunté Si iba a patiar al arco Me miró como diciendo ¿Qué carajo te importa? Alfio Basile Un tipo bárbaro Un tipo bárbaro ¿Qué sentiste cuando te hizo la cruz? No me vi La vi una noche cuando llegué a mi casa Y sentí bronca un poco Pero nada, es un tipo bárbaro Un lugar para vacacionar Pocas veces me fui de vacaciones No me gustan mis vacaciones Para mí, mis vacaciones son así puedes Un río Ceballos Esas son mis vacaciones Además de Fantino ¿Alguien más te preguntó A qué se dedicaba tu tío? No, dale solo Faleció un tío hace dos o tres semanas Y mi tía me dijo que si le podía dar la mano de laburo a mi tío Empezó a laburar lo que mi tío hacía Un bolón que... Y bueno, el tema está en cómo voy a hacer para... ¿Y qué hacía tu tío? Me rompí el culo a los curiosos Eso se viralizó y ya todos no saben qué hacía mi tío Sexo en la primera cita, sí o no? No tengo cita No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Un hotel alojamiento de Córdoba? No El Córdoba habla de los yuyos siempre ¿Cuál fue el entrenador que más te carajó o más te insultó? Bueno, Nery Pompido Un día me hizo un escándalo en Rosario Ahí, que no te iba a hablar, vos Seis minutos, no te iba a hablar Seis que es la última que levanta a Rosy la bandera y no lo ve Seis minutos no lo ve Que a la última jugada te levantó a Rosy No te agrandes porque está el semáforo No te agrandes porque está el micrófono Te agranda ahora ¿Qué pasó, Nery? ¿Qué querés que pasó? ¿Lo viste? Faltaba que patearan nomás En el orto los muchachos y nos meten en un arco El árbitro faltó que patearan nomás Después se quejan que no hay que hablar los técnicos, nada Dale, ya está Camen, ya los huevos Y no soy llorón, como dicen algunos Tengo huevos para jugar ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que te regalaron? En el Mundial, la de Rui Costa, que se la saqué Porque lo había expulsado y fue para irme disculpas al vestuario Tengo la de River, la de Boca, la de Palermo, Riquelme Tengo la de Gallardo Tengo Giroceni, que me regaló su uso Muchas significativas Sí, Ronaldinho, tengo los botines Ronaldinho ¿Siga, Siga o Mano Dura? No, Siga, Siga Sos el único árbitro que dirigió todos los clásicos del fútbol argentino ¿Cuál es el más picante? El más bravo para mí es Newell Rosario O Rosario Newell Tiene algo diferente o distinto Porque los jugadores son hinchas de esa institución Tuve la suerte de terminar todos Nunca suspendí ningún clásico A ver, finalicé un partido de un 7-0 Que es el de Estudiantes Gimnasia Y lo terminé el partido Y finalizaste un clásico Rosarino con Schiavi por un lado Y el Kili por el otro Sí Casi se chocan las chicas Le dije, ahora chicas Cuando se caen los dos En los primeros minutos No quieren Ewells ahora En 13 minutos Viste, primer tiempo Le roba la pelota a Schiavi Se pegaron y duro con Schiavi Se frenaron a tiempo Los dos se han pasado de rosca Casi se dan una manito en la carita ¿Un superclásico en la vida de Valdasi? Sin duda que el superclásico fue el 2004 El de la Copa Libertadores, la semifinal La vuelta en la cancha de River Donde Boca elimina por penales a River ¿Rubias o morochas? Morochas Casi queda bien con mis años ¿Mañanero o de noche? Lo que venga Cuando se me da ¿Posición preferida en la cama? La que esté, la que esté me alcance Porque a veces ya no doy más Ya me doy la rodilla No lo puedo andar inventando mucho tampoco ¿Pastillita sí o pastillita no? No, no Una vez cada tanto ¿Alguna vez te quisieron coimear? Para poder saber si vos sos honesto Tenés que saber si alguien viene Y te tienta con algo Yo supe pasar esa debilidad Que a lo mejor pueden tener aquí ¿El mejor árbitro de todos los tiempos? Juan Carlos Lustó ¿Actualmente el mejor árbitro del fútbol argentino es? Para mí Patricio Lustó ¿Fuman los árbitros? Sí ¿Viste fumar en el entretiempo algún árbitro? Sí Sí No tuve que ir a acá porque era línea Julio Grondona Conmigo ha sido muy respetuoso Me tuvo que retar cuando no estudiaba inglés Y cuando me fui del arbitraje Él me dijo Que me podía quedar Dirigiendo sin dar la prueba física Porque el tipo siempre valoró mi trabajo Mi esfuerzo Una costumbre que te dé un poquitito de calor Que te avergüence Es tu momento Contásela libre Es ser muy chueco No sé Todo el mundo me pregunta ¿Qué te pasa? ¿Te arrengo? No te he dicho bota Héctor Walter Baldassi es Un tipo sencillo Un tipo normal Que por tocar el pito Vivió cosas increíbles ¿Cómo le pasaste? De 10 Muy bien Muy bien Me peloteamos, ¿eh? Sí, me hicieron otra pira Me hicieron otra pira ¿Me escuchá? Ahí de fondo está terminando Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero decirme de rojo Yo no quiero volverme tan loco Chicos, muchas felicidades Gracias por la buena onda Ellos, con su llegada a los dominos de la noche Cambiaron también el rumbo del periodismo La verdad que el fútbol no es todo Todo, digamos, locura El fútbol es pasión Pero la pasión bien transmitida La pasión bien inculcada Y realmente cuando ellos tramiten O cuando ellos hacen la previa O el postpartido Eso es lo lindo que hace el fútbol